No os va a molar, roleplay de abuelo por 3 horas, exactamente No contabas con Manolo Ahora sí, ves la Enzio Y yo, y yo Silénciase Buenas ¿Qué tal? Eso está bien Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Por... Anda, deja el caballo y ven para acá Bueno, a ver Bueno, a ver Si las tengo, sí Hola, buenas ¿Qué tal, niña? Joder Escúchame, Kira Vaya paliza más dado Pero, escúchame, no te parece Pero no te parece No, si una niña no eres Eso ya lo sé Eso ya lo sé Escúchame que... Oh, hey ¿Qué me habías pedido, Luna? Ah, sí, sí Escúchame, aquí tienes Ya sabes, una agüita Joder, vaya paliza más dado en un momento Bueno, escúchame Habrá explotado Pero has echado todo lo malo Has echado todo lo malo, ¿no? Que sí, tú confías Tú confías O sea, ah Joder, por si no lo sabes tú A tarde Espera, yo ya tengo trauma Y yo No sé por qué Pero me lo esperaba Que lo ibas a tener pronto Oye, estoy viendo Ok Eh... ¿Qué te iba a preguntar yo? ¿Tienes ya... A mi jarana? ¿Te puedes poner con mi jarana? Por favor Vale Eh... ¿Sabes qué te digo? Tienes razón He dado una vuelta muy tonta Mejor por aquí Razón tienes Razón tienes Cuidado con el perro Ay... Este... Este no es justamente El que tendréis que haber entrenado Hace como... Mucho Ah, no, no Calla Este es... Es verdad Este es el... Como el no cota blanco Ya decía yo Digo, es muy alto Sí, 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 sí El no cota blanco Ah, no Vino Ah Ah, bueno Podría pasar Ay... Gracias. 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 ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué pasa? Ok. 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 No me va a quedar ahí. Vale, sí. No, aparta... Aparta... La madre que la parió. Que mire... Que mire que... Pero que mire que... Ah, vale. Colmillos y carne. Ah, vale. Ah, vacas. Uh, está bien. Hombre, después de todas las hostias que te has pegado... La verdad que solamente necesites agua. Oh, ya, ya. Porque si no, tú hubieses muerto ya hace tiempo, eh. Joder. Vale, yo... Yo... Yo ya vuelvo... Yo ya vuelvo a pata. No te preocupes. Sí, 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 sí. Puedo yo... Tranquilo. Tengo dos piernas maravillosas. Que no hace falta que caminar es sano. No. Eso es que quiero sobrevivir. Bien, vamos. Kata... No. Hay mycket. Buenas No se preocupe, no se preocupe Ya, sí, bueno Sabes que te digo, voy a hacer lo mismo Pero desde el otro lado Que quería cruzar los brazos Y los he cruzado demasiado Hombre, hay que decir que si Escucha Mira, sabes que Te digo, espérate ¿Cuánta ilusión Te hace el Mustang? Vale, te faltan 30 pavos, ¿verdad? Pues toma 40 No te preocupes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Anda, toma Por cierto, Luna 7 personas O 8 o 9 O 8 o 9, yo ya no sé cuánto Podía pasar, sí Podía pasar, sí Dos, 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 dos No sé, pues ahí me han dicho Bueno, no sé Nada, te compré el caballo Y por cierto, ¿cuánto me va a dar para subirlo? Subirlo al nivel 4 Ahora cuando lo... ¿Dónde te digo? Me la juego, 25 Vale, pues para conseguirlo Vale, pues para conseguirlo Te voy a coger Te voy a pagar, ¿vale? Te lo pago, ¿vale? Es que aquí pilla el... Y luego ya Y ya le tengo Le guardo Y para... Y luego ya para... Para que me lo subas al nivel 4 Me gustó Lo vi que era caro Y digo, hostias Este tiene que ser carísimo Este caballito Bueno, pues ya conseguí el dinero, ¿vale? Voy al banco Tengo que ir al banco Qué bien se me da hacer fele a la gente Por cierto Dime Vamos a decirlo A ver De casualidad ¿No tendrás ahí dinero para dejarme? Para comprarme un rifle Para osos Y pumas Ahora te lo compro Gracias Cabral, pues los caballos estos nuevos Ya, ya Sí Escúchame La última vez que tal... Oye Oye ¿Jarana no es un poco más la idea que se vaya así? Bueno, da igual Ya no se va Pues eso Que no te preocupes Ahora vamos al banco Y... Y te pillo uno, ¿vale? Sí, gracias Nada Buenas Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo el dinero Ok, pásamelo Y te paso el caballo ¿Qué nombre le quieres poner? ¿Qué nombre? ¿Qué? ¿Qué es macho? ¿Qué pasa? Jorgeย cafe Hola, Jarana J- Estoy por subirme en Jarana porque... estoy viendo que da... está empezando a dar el culo T- Y... Nosotros Le está dando el culo al otro Hay... Ahí tienes M- la verdad es que me cuenta un buen caballo por lo menos nada, ya lo compro y ya está me quedo con 10 dólares claro, no, por eso es que ha sido en plan, escúchame un Mustang muchas gracias por ti, si no no lo podría comprar, me daba ya, no, no me estaba dando pena hasta a mi, por eso me ha costado cogerlo con él y tirarme entre tú y yo si no pudiera haberlo pagado, porque este señor no hubiera estado y te lo hubiera reservado si, ah vale cualquier cosa que tengas respecto a medicina habla conmigo y cualquier cosa que tenga que ver con caballo, se habla con ella me han dicho que, doctor, tú vendrías para el estrés en efecto si, 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 unos tónicos unos tónicos para el estrés y que te relaja me interesa y te relaja ¿cá te valdría? cada uno cada uno cinco pavos cinco pavos hable más más flojito porque es precioso lo tengo muy alto sí, que lo tengo sí, dejémoslo es precio de la casa vale, sí vale, vale sé que me interesaría comprar comprarme comprar uno de esos ¿sabes? el estrés sí, no lo entiendo lo entiendo perfectamente de hecho pues vale en cuanto termines con el tema del trabajo a ir al trabajo del caballo acompáñame y te doy uno viene mi hermana también le va a interesar luego no lo sé se lo voy a decir ahora ¿cuánto te baja eso? ¿te lo baja de golpe? lo peor completo y de golpe de hecho que esto le va a interesar estoy hablando pa aunque yo esté dormido ¿sabes? tener ahí una tienda que el señor de ahí no quiere dar palo al agua muchas veces a ver, que este señor ya está haciendo las suyas ya me quiere estar engañando ¿qué pasa? y estoy hablando a ver si si le damos una paliza a mi compañero y que pueda vender ¿cuántas botellitas se le puede comprar de eso? puedes llevar en el bolsillo hasta tres ¿hasta tres? sí, pero con el caballo en las alforjas puedes llevar las que quieras creo a los que quieras vale pues pues entonces estamos interesados comprarte unas cuantas sí, no me imagino no te preocupes no te preocupes pues ya ya te digo cuando terminemos con el tema del caballo aprovecha le pones unas alforjas y te vienes conmigo y te juro que el hombre este lo voy a comprar de estos me dijo que te iba a comprar bastante vale 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 ¿cómo se llama? por si me encuentras antes se llama Tricia Tricia vale pues lo tendré en cuenta por si me encuentras y su pared bueno su amigo Ramón también otro que te quería comprar también quería vale si no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema de hecho estos días venideros me van a encontrar sobre estas horas o para que nos entendamos un poco más pues de mañaneo ¿sabes? pues mira conocí a la otra a la Chloe ¿no? sí las otras dos tolas yo conozco las dos tolas a Chloe sí no imagino imagino eh Chloe Chloe era